Vámonos con otro tema importante de Pro Tools que es todo lo relacionado con deshacer, undo. En inglés deshacer se le llama undo y miren aquí como en el menú de edit puedo decir undo, deshacer. Voy a deshacer lo último que hice, eso es comando Z, entonces si por ejemplo seleccione algo y lo elimino, comando Z en Mac, me recupera eso. En Windows es control Z y es un comando que prácticamente todos no sabemos. Si yo quiero deshacer una cosa y luego rehacer eso que acabo de deshacer, tengo que usar shift comando Z, un momentito comando Z, ahí está y si hago comando shift Z rehago o vuelvo a hacer lo que había deshecho, entonces es como un anti undo por decir algo y confundirlos un poquitito más. Entonces yo puedo deshacer y hacer muchas cosas dentro de la sesión. Entonces, por ejemplo, yo podría copiar, vamos a hacer un par de operaciones, copiar, pegar, luego seleccionamos una parte del audio, borramos, luego volvemos a copiar. Todas estas operaciones quedan registradas en una bitácora y esa bitácora la puedo obtener aquí en donde está el menú de la ventana y aquí dice undo history. Ese es el historial de todo lo que hemos deshecho y aquí viene, hice un fade, hice otras cosas. Entonces miren cómo esta lista me permite irme hasta el final y luego regresar paso por paso de todas las operaciones que hice. Todas estas operaciones me permite irme una hacia adelante, una hacia atrás y en vez de tener que ser undo, 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 undo cada una y luego redo, 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 undo con shift comando z o shift control z en windows. Aquí puedo regresarme hasta el principio, hasta el final. Tengo en total 64 niveles de deshacer. Vamos a abrir la ventana de las preferencias y aquí en editing tengo los niveles de undo que son 64 y que se pueden personalizar. Probablemente no necesites personalizar esto, pero si quieres puedes bajarle ahí para que no tengas tantas opciones de deshacer y para que esta bitácora no sea tan grande. Ok, entonces todo lo que se haga aquí en esta bitácora queda registrado hasta que suceden algunas cosas. Por ejemplo, si yo salvo la sesión, estoy salvando esta sesión, la cierro y la vuelvo a abrir. No lo voy a hacer para no desperdiciar mucho tiempo el tutorial, pero si tú cierras una sesión y la vuelves a abrir, esa bitácora abre completamente en blanco porque es una sesión que se había cerrado. Entonces no puedes deshacer cosas después de cerrar una sesión. Otra de las cosas que no se puede deshacer es si tú eliminas un canal. Por ejemplo, esta tarot la vamos a eliminarla. Si le damos clic derecho y le damos delete, esto no se puede deshacer. De hecho, nos advierte que tenemos clips activos y si queremos borrarlo, le voy a ver que sí, nada más para mostrarles algo. Ok, ya borré este canal y si aprieto comando Z, no puedo recuperar ese canal que acabo de borrar. Eso nos implica un problema. Otra cosa que no tiene funcionalidades para deshacer es todo lo que tenga que ver con la grabación destructiva. Si estamos en modo destructivo, no vas a poder deshacer cosas. Entonces, ojo con eso. Mucho cuidado con la grabación destructiva. Ok, ¿qué más podemos hacer? Si me voy a aquí en Windows, Undo History, vean que tengo una bitácora completamente en blanco. Entonces, no puedo deshacer todas estas cosas si cierro y abro una sesión. Esto era como para simular el que teníamos una sesión. Pero aquí tenemos un problema porque yo ya le hice cambios a la sesión, ya le hice algunos ajustes, ya borré canales y no puedo rescatarlos. Tal vez, si nos vamos aquí en File, tal vez hay una opción de regrésate hasta la última versión que había salvado. Revert to Saved. Vamos a ver si esto sucede y nos dice si me quiero regresar a la última versión. Sí, me quiero regresar y ahí cierra. Pro Tools lo vuelve a abrir. Y qué suerte porque aquí ya tenemos otra vez este canal de la tarola que estaba de alguna forma afectado y que si nos de alguna forma nos nos afectó hace rato. Qué bueno que logramos hacer esto con Revert to Save, pero lo voy a volver a hacer. Le voy a dar clic derecho Delete y ahora sí lo voy a borrar y voy a eliminar este canal. Y le voy a decir Salvar, comando S, File, Save. Ok, ya salvé la sesión, entonces ya no tengo manera de regresar a la última versión porque acabo de salvar. Y ahí sí tengo un problema, un grave problema. Ok, si esto sucede, tú puedes irte a donde tienes tu sesión y abrir la carpeta de backups. Ok, entonces para esto me voy a ir hacia... déjenme cerrar esta ventanita aquí. Y ustedes van a ver ahorita todo el tiradero que tengo en mi escritorio. Por aquí tengo las sesiones y aquí tenemos los elementos. A ver, creo que esta es la sesión. No es cierto, lo tengo en el Dropbox. Entonces denme un segundito, tengo que buscar esto en mi Dropbox. Ahorita les busco el archivo acá. Un momentito. Y vamos a pasar esto para acá. Aquí tengo un montón de sesiones que hemos estado trabajando aquí. Y hay una carpeta en mi sesión que se llama Session File Backups. Y yo aquí puedo modificar o puedo buscar por fecha o por hora. Son las 14.57. Hoy que estoy grabando esto. Pero a las 14.55, a las 2.55, hace unos cuantos minutos se hizo un backup. Yo puedo abrir cualquiera de estos backups. Entonces voy a intentar uno hace 10 minutos, más o menos, casi 10 minutos, 8 minutos. Y me pregunta si quiero salvar lo que tengo, si quiero salvarlo. Y voy a abrir un backup. Este backup, miren cómo sí tiene todo esto que estaba buscando. Nada más que la sesión se llama Undo.Recovered. Este es el nombre de la sesión y aquí aparece un Recovered. Entonces, si tú abres una sesión que estaba en Session File Backups, puedes buscar cuál es la correcta. Si encuentras la que es la correcta, te recomiendo ponerle aquí un Save As. Y vamos a ponerle aquí. Esta es la sesión Undo correcta, recuperada, o como le quieras llamar. Y esto se va a guardar dentro de la carpeta de la sesión. Entonces, bueno, ahí lo tienen. No podemos deshacer ciertas cosas. No podemos deshacer el borrar un canal. No lo mencioné hace rato, pero si yo desde estos clips selecciono algunos clips y los elimino, tampoco puedo deshacer esto. Ok, ojo con eso. No puedo seleccionar aquí alguna cosa y borrarlo. Y decir, a ver, vamos a eliminarlo. Clear. Si aquí me dice que lo voy a borrar, te están advirtiendo. Esto no se puede deshacer. Lo va a borrar permanentemente el disco duro. Es muy diferente remover que borrar. Y esto, pues bueno, lo veremos con más calma. Y de hecho se explica en otros videos. Pero, pues ojo con eso, ¿sale? Hay al menos cuatro cosas que no se pueden deshacer. Borrar clips. Borrar canales. Cerrar la sesión, volver a abrirla y pretender borrar o eliminar cosas o deshacer cosas que ya habías hecho. Cuando se cierra y se abre la sesión, se borra toda la bitácora o se reinicia la bitácora. Y por supuesto, todo lo que tenga que ver con audio destructivo o modalidades de grabación destructiva, tampoco se pueden deshacer. Entonces, bueno, para tomarse en cuenta, importante, si están por presentar alguna certificación, un examen de certificación. Esto por supuesto que se pregunta en las certificaciones y pues si no estás con la certificación, no pasa nada. Es muy útil saberlo y como siempre, pues vamos a seguir aprendiendo. Hay muchísimos otros videos que te invito a ver, a comentar. Si tienen dudas, escríbanme en el canal de YouTube y pues para eso estamos. Espero que hayan aprendido un montón y que sigan aprendiendo con estos videos. Nos vemos muy pronto.